¿Cuál es el derecho de él de manifestar cuando no está de acuerdo con alguien? Mira, yo creo que cualquier persona tiene la libertad, el derecho de expresarse. Lo que me parece muy deshonesto en quien pregonaba la honestidad valiente como es López Obrador es que él asuce a multitudes contra personas que ni de lejos tenemos los recursos, el apoyo popular y el dinero de origen público proveniente del erario con que él cuenta. Es decir, los ataques de Andrés Manuel López Obrador son de un corte tal que yo no recuerdo a ningún hombre poderoso que se haya lanzado así contra algunos periodistas. Cuento inclusive a Díaz Ordaz y a Echeverría, ¿eh? Y cuento el golpe a Excélsior y lo que tú quieras. No sé de nadie que haya arengado con tanto poder en contra de unas cuantas personas que vivimos pues de nuestro salario, no del dinero público como él. Sí, como es su caso. Y que además lo focaliza, ¿no? Lo encausa, lo dirige. Sí, porque además lo hace no como una discrepancia con las opiniones que nosotros hemos vertido sobre su actuación, sino que lo hace a partir de puras calumnias. Nos ha dicho calderonistas, nos ha dicho panistas, nos ha dicho lacayos de una mafia, nos ha dedicado cuanto, cuanta tontería se le ocurre y esto con hordas enardecidas, eso que Ciro le llama el pueblo bueno, bueno, tiene sus efectos. Y yo creo que estos mequetrefes que agredieron verbalmente a Ciro en una farmacia, pues pudieran elevar el tono, es decir, me preocupa mucho. ¿A ti te ha tocado alguna agresión de ese tipo? Fíjate que me han tocado, pero quizás por mi carácter he sabido sortear esos trances, pues de una manera más bien irónica. Por ejemplo, me han dicho, me han parado unas mujeres y dicen, oiga, usted se la pasa atacándonos. Digo, señoras, yo a ustedes no las conozco. Es que nosotras somos perredistas. Ah, le digo, mire, mi madre murió siendo perredista. Y varios de mis hermanos defendieron el voto del PRD en las urnas. Pues nosotras somos López Obradoristas. Digo, bueno, pues qué bueno, ustedes pueden ser lo que quieran. Yo soy de Puebla, les digo. Entonces ya se empiezan a quebrar, ¿no? Y les digo, me da gusto saber que militan en el PRD o que son López Obradoristas. Algún día serán de izquierda, les digo. Algún día serán de izquierda. Entonces, como que se quedan pensando. Y de aquí a aquí la piensan, pues ya las cosas no llegan, digamos, a las cachetadas. Y de ahí aprovechas y te fugas. Sí, pero yo creo que es muy riesgoso lo que hace Andrés Manuel. Es muy abusivo. Lo hace desde templetes levantados con dinero proveniente de los impuestos, de quienes pagamos impuestos. Porque, repito, los periodistas vivieron de nuestro salario. Sus atacados vivieron de nuestro salario. ¡Gracias! ¡Gracias!